Bueno, a mí me motiva muchísimas cosas, te las voy a sintetizar. Yo quiero que mis compañeros y compañeras que trabajan en zonas francas, no lo de Altagracia, ya lo de Altagracia están bien, pero estos cientos de miles, de millones de personas que trabajan en República Dominicana y el mundo, que trabajan en la maquiladora, que trabajan en zonas francas, lleguen a tener lo que nosotros tenemos aquí en Altagracia. Es muy difícil, hay que quizá durar muchos años, pero mientras yo tenga fuerza voy a seguir haciéndolo. No me voy a cansar hasta que todos los trabajadores y trabajadoras de zonas francas, de República Dominicana y el mundo, ganen este salario que yo gano. Además, el trato que es muy importante para nosotros.